Bienvenidas a su canal Creaciones Mágicas de Crochet. Yo soy Edith y te doy la bienvenida a este nuevo video en donde estaremos realizando esta bella diadema. Es elegante, versátil y lo mejor de todo hecha a mano por ti. No importa si eres principiante o un experto en el crochet, este proyecto te encantará. Así que vamos a aprender juntos paso a paso cómo crear esta diadema y sin más que decir, ¡acompáñame a tejer! Para este proyecto estaremos utilizando un hilo del color de su preferencia, una liga para el cabello, el ganchillo que estoy utilizando es de 3.5. Vamos a utilizar también unas tijeras y una aguja lanera. Vamos a dar inicio con nuestro proyecto haciendo un pequeño nudito aquí, uniendo el hilo con la liga del cabello. A mí me gusta hacerla con un nudito para que quede bien segura y no se nos vaya deshilar. Vamos a pasar nuestro ganchillo por dentro de la liga, nos vamos a traer el hilo y vamos a hacer una cadenita aquí. Y vamos a hacer la cantidad de 13 puntos bajos. Voy a introducir mi ganchillo por dentro de la liga, me traigo el hilo y saco por las dos cadenitas. Voy a hacer la cantidad de 13. Voy escondiendo esa hebrita que me quedo por ahí del nudo inicial y voy tejiendo mis puntos bajos para obtener un total de 13. Voy a levantar la cantidad de 3 cadenitas y voy a girar mi tejido. Y en cada uno de los puntos bajos que acabo de hacer voy a levantar puntos altos. En cada uno de los puntos base voy a hacer un punto alto. Así voy a irme hasta llegar al final de mis puntos base. Bien, ya que he completado mi vuelta de puntos altos voy a levantar 3 cadenitas y voy a girar mi tejido. A partir de esta vuelta voy a iniciar con mi motivo del punto. Este motivo del punto se compone de 2 vueltas que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la diadema. Esta será la primera. Entonces voy a iniciar haciendo 2 puntos altos. En cada uno de los puntos base para obtener un total de 3 puntos altos iniciales contando con mis cadenitas del inicio. Voy a levantar la cantidad de 3 cadenitas, lazo y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto, ahí voy a introducir mi ganchillo, voy a traerme la hebra y le jalo hacia arriba sin sacar del ganchillo. Voy a hacer un punto punto alto, lazo en el mismo punto base, me traigo el hilo por tercera ocasión, vuelvo a lazar, en el mismo punto base introduzco ganchillo por cuarta ocasión y ahora sí saco todas mis cadenitas de una sola vez y hago una cadenita de remate. Sí, me va a quedar de esta manera el punto base, una, dos y tres cadenitas, lazo y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto, ahí introduzco ganchillo y hago 3 puntos altos. Y hago 3 cadenitas, giro mi tejido y hago 2 puntos altos sobre los puntos altos que tengo de la vuelta anterior. Lazo y en el punto de remate que hice encima de mi punto puff, ahí voy a introducir mi ganchillo y voy a hacer la cantidad de 9 puntos altos dentro del mismo punto de remate. 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Me va a quedar esta especie de canastita. Voy a lazar y voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto que tengo de la vuelta anterior. De esta manera. Estas dos vueltas son las que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la diadema. Voy a iniciar con mi siguiente vuelta repitiendo la vuelta del punto puff. Hago 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 8 y 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas. Lazo y cuento. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto introduzco mi ganchillo. Me traigo la hebra para hacer mi punto puff. Lazo dentro del mismo punto base. Me traigo la hebra por segunda ocasión sin sacar de mis cadenitas. 3 y 4 veces hago lo mismo. Saco por todas las cadenitas. Hago una cadena de remate. Y 3 cadenitas más. Lazo y termino haciendo 3 puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior. 3 cadenitas. Y comienzo a hacer la siguiente vuelta. 2 puntos altos. Lazo y dentro de la cadenita de remate que hice de mi punto puff, ahí comienzo a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazo y termino con los 3 puntos altos finales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vuelvo a repetir la vuelta del punto puff. Y quiero aprovechar este momento para decirte que si te está gustando este video me regales un dedito arriba ya que con eso me vas a estar ayudando muchísimo para que YouTube pueda seguir recomendando mis videos. Y si es la primera vez que pasas por aquí no te vayas sin suscribirte y presionar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros proyectos. Y así nos vamos a ir repitiendo estas dos vueltas hasta obtener el largo deseado de nuestra diadema. Una vez que hayamos tejido el largo deseado que en mi caso es una diadema para un adulto y he tejido 40 centímetros aproximadamente o 16 pulgadas. Estoy en la vuelta donde estoy haciendo la canastita de puntos altos. Entonces lo ideal siempre pues es medir la cabeza de la persona a la que le vamos a hacer la diadema. Pero de todas maneras yo voy a dejarles en la descripción del video las medidas para niñas y para adultos. Como les digo en este caso es una diadema para adulto entonces son 40 centímetros. Voy a terminar ya mi vuelta, mi diadema perdón, y voy a terminar con una vuelta completa de puntos altos como la que hicimos aquí al inicio. Sí, entonces en cada uno de los puntos base que tengo ahí voy a ir haciendo un punto alto en cada uno. Una vez terminada mi vuelta de puntos altos voy a tomar el extremo de mi liga, voy a voltearla de esta manera para comenzar a hacer puntos bajos. Voy a tomar mi liga y voy a cruzar el ganchillo para pasarlo por el centro de la liga y tomar el punto base. Y de esta manera voy a ir haciendo un punto bajo en cada punto base que tengo ahí pasando el ganchillo por dentro de mi liga. Hay que recordar también que la liga tiene elasticidad, por lo tanto cuando midamos la medida de la cabeza de la persona que le vamos a hacer la diadema hay que tomar en cuenta esta elasticidad que tiene la liga. Aquí terminamos, cortamos, enhebramos nuestra aguja lanera y escondemos el hilo sobrante. Y bien amigas pues así es como nos estaría quedando finalmente nuestra diadema. Como ven el punto es muy sencillo, es muy fácil de tejer y también es bastante rápida de hacerse. Espero que les haya gustado este nuevo proyecto y se animen a hacer su propia diadema. Si es así me comparten sus fotografías por mi página de Facebook donde me pueden encontrar también como Creaciones Mágicas de Crochet. Así que por esta ocasión me estoy despidiendo. No sin antes recordarles que se suscriban al canal, que me dejen sus deditos arriba si les ha gustado el video y compartan con alguien que le pudiera interesar este tipo de proyectos. Yo por lo pronto me estoy despidiendo y las veo en un próximo video. Hasta la próxima.